Música Los comercios han ido abriendo, yo creo que con optimismo empezando la fase 1 que acabamos de abandonar y que ya están teniendo un resultado relativamente optimista y digo relativamente optimista porque pasamos de un cierre que les ha producido muchas pérdidas y nos encontramos con una apertura en un momento incierto económicamente pero creo que la gente está respondiendo, nuestros vecinos y vecinas están respondiendo con el comercio local y yo además insto a todos a que respondamos hacia ese comercio que es el que ha estado al pie del cañón en este momento duro yo creo que prácticamente salvo los establecimientos hosteleros están abiertos todos con sus normas actuales de un poco de restricción pero el pueblo luce otra cosa y estamos todos contentos de recuperar al menos el tejido comercial y podernos relacionar con ello de la manera que veníamos haciendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!